Ponlo por escrito, escríbelo y el universo te lo dará, te lo entregará. Antes de empezar con la instrucción de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque como ves estoy subiendo muchísima información todos los días para ayudarte a entender estos principios y a que puedas transformar tu realidad. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. A mí no espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma, de esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está ayudando a millones de personas como tú a manifestar su realidad. Y hoy vamos a hablar de algo muy, muy, muy específico. Voy a hablarte de algunos puntos. Lo primero que debes entender, antes de nada, antes de empezar, déjame saber si estás tremendamente entusiasmado por aprender esto que tengo que enseñarte hoy. Déjame aquí abajo un comentario y pon, yo soy un alma imparable. Ahora, debes entender que tú manifiestas tu realidad todo el tiempo, seas consciente de ello o no seas consciente de ello. Estés controlando ese poder que tienes para manifestar tu realidad conscientemente o no lo estés controlando y tu subconsciente esté manifestando lo que tiene programado. Pero siempre, y en todo momento, tu vida es un reflejo de quien tú eres. Escribe en los comentarios para fijarlo bien. Mi vida es un reflejo de quien yo soy. Y quien yo soy es lo que está experimentando la realidad en el exterior. Es lo que está emitiendo una vibración. Entonces, debes entender que vives en un universo vibracional. No es un universo material. El universo material que percibes a través de los sentidos es un mero reflejo de un universo vibracional, que es donde se crea todo. Así que el juego no está en pelearte con la materia en el mundo exterior. A ver si consigo más cosas. El juego está en cambiar tu vibración. Porque si vivimos en un universo vibracional, si tú cambias tu vibración, cambias tu universo entero. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Viviendo en un universo vibracional, si cambio mi vibración, cambio todo mi universo. Si vivo en un universo vibracional, al cambiar mi vibración, cambio todo mi universo. Por eso, en la Biblia, Jesús de Nazaret, ¿qué decía? Conócete a ti mismo y reinarás sobre el universo. ¿Qué universo? El que tú estás creando. ¿Cómo puedes reinar sobre un universo? Es decir, dominarlo, crearlo, manifestarlo a tu voluntad, siendo el Dios creador de tu universo. Por eso en la Biblia se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él creó el universo donde vivimos, nosotros creamos el universo en el que habitamos. Que formará parte de un universo más grande en el que coexisten toda la creación universal de Dios. Conócete a ti mismo qué significa saber identificar cuáles son los patrones de pensamiento que crean tu vibración. Y esa vibración es la que creará tu realidad. Así que tú no tienes que crear nada. Tú tienes que identificar los pensamientos con los que te quieres asociar. Por eso es tan importante estar en bien todo el tiempo. Porque cuando estás en mal, seleccionas en el campo cuántico o en la supraconciencia, las posibilidades negativas. Entre todas las posibilidades infinitas, cuando tú vibras mal, solo seleccionas las posibilidades negativas. Y eso es lo que vas a manifestar en tu vida. Ahora, debes entender que todo, y esto es importante que lo tengas claro, debes entender que todo ocurre por ti y para ti. Y son dos conceptos un poco distintos. Vamos a explicarlos. Todo ocurre por ti. ¿Qué significa esto? Todo ocurre por mí. ¿Qué significa? Todo ocurre por ti. Que tú eres el causante de todo lo que pasa en tu vida. ¿El causante qué significa? El que crea la causa. Que genera el efecto en tu vida. Esto es lo que quiere decir que todo ocurre por ti. ¿Qué significa? Que tú eres el creador de tu vida y tú eres el creador de tus circunstancias. Que tus pensamientos generan una vibración y entras en un momentum hacia un lugar o hacia el otro. Ahora, ¿qué significa que todo pasa para ti? Significa que hay un plan para el alma, hay un propósito para ti. Y significa que tú vas a ir allí siempre y vas a pasar por ciertas experiencias y debes entender que eso sirve para crecimiento del alma. Cuando estés pasando situaciones que tu mente no quiera y te hagan sentir incómodo, debes entender en todo momento que eso está ocurriendo para ti y que todo eso te lleva a tu destino y te lleva a manifestar la realidad que tú quieres. Tú creas la realidad, todo pasa por ti y todo pasa para ti, para que es el universo entero apoyándote para manifestar esa realidad. Déjame un comentario si lo has entendido y ha quedado claro estos dos conceptos. Ahora, es importante que entiendas que todo esto ocurre para bien cuando dejas de reaccionar todo el tiempo a la materia. Cuando dejas de reaccionar al entorno vibracional. Cuando yo entendí este concepto, cambió mi vida entera. Todo lo que vemos alrededor en forma de materia, que pueden ser cosas o pueden ser situaciones o pueden ser personas, todo eso es un entorno vibracional que manifiesta una realidad con la que yo me conecto porque coincide con mi vibración. Recuerda que vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan. Cuando tú estás viviendo en tu realidad una situación negativa es porque de alguna manera vibracionalmente estás conectada con esa realidad. Te voy a poner ejemplos muy mundanos. Cuando tú estás todo el tiempo viendo informativos de televisión que te hablan del mal en el mundo, tú estás conectándote con esa realidad vibracional. Ese mal te va a afectar en tu vida. Te pongo ejemplos. De repente te dicen que hay pobreza en el mundo. Tú estás viendo el informativo de televisión y te dice que hay pobreza en el mundo. Tú estás conectándote vibracionalmente con la pobreza, tú vas a sufrir pobreza en tu vida. Te dicen que aumentan los casos de X enfermedad. Tú estás conectado vibracionalmente con eso, tú vas a sufrir eso. ¿En ti o en tu entorno? Te dicen que hay recesión económica y hay crisis económica de dinero y no sé qué. Tú estás conectándote con esa realidad vibracional porque alguien está fijando tu entorno. Es decir, fijando tu mente en la posibilidad del campo cuántico de esa negatividad, tú vas a manifestar eso abajo en tu realidad. Porque como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. No hace falta irnos a los informativos de televisión. Por eso os digo que lo primero que hay que hacer es apagar la televisión y apagar los informativos de televisión si quieres prosperar, tener salud y que te vaya bien. Tan simple como eso. Y lo digo muy en serio. Es lo más... O sea, esto es lo más importante de todo. Cuando tú quedas con un amigo tú no ves negatividad pero tu amigo sí la ve y tiene eso en tu mente al tú escuchar a tu amigo tu amigo te mete en su campo vibracional. Entonces, ese campo vibracional lo manifiestas en tu realidad también. Por eso, no solamente hay que cuidar lo que ves y lo que escuchas sino también con quién quedas y con quién estás todo el tiempo. porque al igual que hay que cuidarse físicamente hay que lavarse, hay que limpiarse hay que lavarse el cerebro también porque el pensamiento es el que crea la realidad el universo es mental lo que piensas se manifiesta. Más que cuidarte de lavarte las manos todos los días con jabón hay que cuidarse de lavarse la mente todos los días con jabón mental. porque si tú ensucias tu mente automáticamente entras en ese campo vibracional y el entorno vibracional manifestará esa realidad y atraerás lo similar a tu vida. Esto es garantizado. El día que entiendes esto cambia toda tu vida entera y aunque tengas el hábito prefijado de ver determinadas cosas en tu vida porque estés viciado a eso tú tomas una resolución y automáticamente dejas de ver eso. La mejor manera de pagar la televisión es vendiendo la televisión y no tenerla en casa. Esa es la mejor manera. Tan simple como eso. Cuando enciendas el celular y te aparezcan en Google Noticias no cliques ninguna porque eso le estás dando datos a internet de que te interesan ese tipo de cosas y automáticamente te bombardearán con más de lo mismo. ¿A quién le ha pasado esto? No hace falta ya ni tener televisión. En tu propio celular te van a condicionar. Entonces, debes entender que debes dejar de reaccionar a la materia debes dejar de reaccionar al entorno vibracional de esa materia y que debes cuidar como si fuera el santo grial de tu vida lo que dejas penetrar en tu mente y en tu emoción. Y cuidado con esto que voy a decir ahora. No existe tal cosa de a mí eso no me afecta. Te afecta. Tus pensamientos subconscientes os lo voy a poner más claro todavía. Cuidado con lo que voy a decir ahora porque os va a sorprender. A ver si lo encuentro para que entendáis que eso de que no, a mí el entorno no me afecta, a mí ver televisión no me afecta, mi gente de televisión no me habla de negatividades, pero a mí no me afecta. Cuidado. ¿Por qué? Sí te afecta. Siempre te afecta. Siempre. Te repito. Siempre. Y quiero que seas muy honesto con esto y quiero que te digas la verdad porque decía Jesús de Nazaret conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que quiero que escribas por favor aquí abajo aunque creo que la negatividad no me afecta y la puedo controlar, siempre te afecta y no la puedes controlar. Escríbelo por favor aquí abajo para que te quede clarísimo de que realmente no puedes escapar por muy fuerte que seas, a menos que seas un gran avatar de la historia tipo Jesús de Nazaret, Buda o alguno de estos, no lo vas a poder hacer. Por más que quieras. Se requiere entrenamiento de cientos de años. Y quiero que entendáis una cosa. Estoy hablando de la saga de la voz de tu alma, ¿vale? Os voy a enseñar la diferencia entre el cerebro consciente y el cerebro inconsciente. Para que veáis que tu vida está controlada por patrones inconscientes. Por lo tanto, cuando dices desde tu ego yo lo puedo controlar, es mentira. Lo dices desde un porcentaje muy pequeño de tu realidad. Dice la ciencia que el 95 al 98% de nuestros pensamientos son inconscientes. Así que tú estás diciendo que controlas tu campo vibracional desde un 2 o un 5%. Pero el otro 95-98 tiene el control y ese está enfocado en la negatividad. Fijaos en esto. Diferencias en cuanto a la cantidad de bits por segundo que es capaz de captar tu cerebro consciente y tu cerebro inconsciente. Déjame explicarte esto. De toda la realidad que tú estás viendo tu realidad capta unos bits por segundo tu cerebro. Entonces los ojos captan esos bits por segundo tu cerebro lo interpreta y crea una imagen mental. Y esto os va a sorprender a todos vosotros. No vemos con los ojos vemos con el cerebro. ¿Cuántos de vosotros habéis visto imágenes de estas que engañan al cerebro y engañan la realidad y te hacen ver una cosa y resulta que era otra en cuanto yo que sé a colores o en cuanto a movimientos o en cuanto a porque tú no ves con los ojos ves con el cerebro y el cerebro interpreta y interpreta basándose en lo que ya tiene dentro. Que es tu pensamiento inconsciente tu subconsciente Fijaos pues el cerebro consciente de esos bits por segundo que puede captar capta solo dos mil El cerebro subconsciente capta cuatrocientos mil millones Quiero que lo escribas para que veas la diferencia Pon consciente dos mil bits por segundo subconsciente subconsciente cuatrocientos mil millones de bits por segundo y pon todos los ceros son cuatrocientos mil y luego pon seis ceros más y vas a entender y cuando veas esto visualmente dirás wow pon dos mil bits por segundo barra cuatrocientos mil millones de bits por segundo y cuando alguien vuelva a decir que a mí no me afecta ver informativos de televisión que a mí no me afecta que mis amigos me hablen de negatividad de que le ha dejado el novio de que desgraciado soy de que me han detectado no sé qué enfermedad de que hay que pobre soy de que hay que no me da trabajo nadie de que hay mira lo que dicen de esta enfermedad en el mundo mira lo que no sé qué cuando alguien diga que eso no le afecta por favor muéstrale estos datos y que se diga la verdad y deje de mentirse porque es muy fuerte si lo estáis viendo ahora es muy fuerte poder comprobar en los comentarios dos mil y cuatrocientos mil mirad la diferencia de ceros que hay y eso es cada segundo ahora desde que yo he empezado a decir la diferencia de los dos mil a los cuatrocientos mil igual ha pasado un minuto y medio es decir noventa y pico segundos ahora esa diferencia multiplícala por noventa y pico y verás la diferencia que hay de bits desde que he empezado a decirlo hasta ahora y entonces entenderás que tu vida no tienes ningún control sobre ella a menos que aprendas a controlar esos cuatrocientos mil millones de bits por segundo y qué es lo que hace que elija determinado de esos bits es importante que entiendas esto ahora volviendo al tema del que se estaba hablando todo está bien hasta que reaccionas a la materia todo está bien hasta que reaccionas a tu campo vibracional y qué es lo que decía Jesús de Nazaret abstente de ese mundo material para poder entrar en el reino mental donde controlas tu vibración si vas a caer en la mentira de que no necesito ver informativos para informarme ellos no te están informando para protegerte de nada esto es lo primero y si todavía no has llegado a esta conclusión te queda un largo camino del despertar espiritual la vida es millones de posibilidades infinitas si alguien te enfoca en el mal con la excusa de protegerte ese alguien está creando el mal en tu vida te acabo de decir que el hecho de que tú te enfoques en una realidad hace que tú manifiestes esa realidad cuidado con la excusa generalizada de que necesito informarme tú no necesitas informarte más que de aquello que quieras lograr en tu vida y que corresponda con su campo vibracional nada más todo lo demás es entrar en el universo de otro ¿entendéis esto o no? todo el mundo tiene intereses sobre ti todo el mundo así que o tú te aíslas conscientemente de todo el mundo para ver cuáles son tus intereses y enfocarte en tus intereses y en el campo vibracional que te lleve a esos intereses o pronto estarás en los intereses de alguien y estarás perdido con miedo ¿qué es lo que le pasó a Adán y Eva en la Biblia? le dijo Dios no comas de ese árbol del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal ¿qué significa comer en la Biblia? pensar no metas los pensamientos de bien y del mal le dijo Dios a Adán y Eva ellos ignoraron la serpiente que representa el mundo material lo más bajo el bajo astral le incitó y le dijo no, no que necesitas informarte necesitas saber sobre el mal también encendieron la televisión pusieron los informativos comieron del mal se les expulsó del paraíso luego estaban aterrados con frío y expulsados del paraíso y sufriendo para sobrevivir eso es lo que hacéis cuando coméis del fruto del conocimiento del bien y del mal no digáis que no os lo estoy advirtiendo una y otra vez una y otra vez una y otra vez con lo que está pasando ahora en el mundo aquellos que tienen un miedo atroz son los que están más informados déjame un comentario y dime si estoy mintiendo en esto porque no vas a tener narices de decirme que estoy mintiendo porque estoy diciendo la verdad aquellos que han visto más informativos son los que tienen más miedo y los que están sufriendo más sobre eso es una realidad y solamente el que tiene oídos lo ve del mismo modo aquellos que están prosperando en la vida son aquellos que se están enfocando en la prosperidad ignorando todo lo demás aquellos que están sanando en su vida son los que se enfocan en la salud no en la enfermedad y aquellos que tienen grandes relaciones de pareja o de amor o de amistad son los que se enfocan en eso cuando tú tienes un grupo de amigos donde todos son divorciados solteros viviendo la vida loca y cada día un tío o una tía diferente tú no puedes tener una relación de pareja estable es imposible porque las conversaciones que tendrás con tus amigos son todo lo contrario al campo vibracional que necesitas para tener una estabilidad de pareja punto no hay discusión aquí es la verdad y la verdad nos hace libres entonces ¿cuál es la solución a todo esto? lo primero que debes hacer es continuamente todo el tiempo que puedas cuanto más puedas ir a lugares que te hagan sentir bien vibracionalmente ve a lugares que te hagan sentir bien vibracionalmente todo el tiempo puede ser un lugar de la naturaleza en concreto un parque un jardín el lugar donde tienes las plantas en tu casa con tus mascotas tienes un perro un gato una iguana lo que sea me da igual un periquito lo que sea que tengas si te hace sentir bien y te hace tener buenos sentimientos pasa tiempo con ellos la playa el mar ver una película que te inspire en lugar de ver cosas negativas en la tele mira yo no yo no soy religioso pero puedes ver películas por ejemplo cristianas o películas de otras religiones me da igual que te hablan del bien te hablan de milagros de fe de casos de sanación de matrimonios que restauran su unión de amor de tal mira esas cosas entonces siguiente pauta que te voy a dar y espero que estés muy atento a esta no tienes que resolver ningún problema ni tienes que quedar con nadie que te resuelva ni tus problemas ni los suyos no tienes que hablar de problemas ni tienes que quedar con nadie para hablar de tus problemas ni quedar con nadie para escuchar sus problemas hazme saber si te ha quedado claro por cierto si te está gustando este vídeo por favor te puedo pedir un favor suscríbete activa las notificaciones y la campanita porque me estoy esforzando mucho como ves para ayudarte a entender estos principios y así podré avisarte en los siguientes vídeos también seguimos no quedes con nadie que te hable de sus problemas ni quedes con nadie para hablar de tus problemas por favor muy importante volviendo al tema de antes igual que la gente que ve informativos utiliza la excusa de informarse que es una mentira del mismo modo quedamos con amigos porque pobrecito es que le quiero ayudar tú no vas a ayudar a ningún amigo tuyo si solo habláis de problemas sean tuyos o de él nunca porque estás conectando con el campo vibracional de los problemas al enfocarte en ellos y aunque otra vez no me afectan los problemas de mi amigo solo le quiero ayudar mentira 2000 millones de bits por segundo versus 400.000 millones de bits y eso penetra en tu subconsciente hablar de problemas con amigos es potenciarlos y si no los tienes tú los acabarás creando en tu vida también o no os ha ocurrido que habéis quedado alguna vez con un amigo o una amiga que os ha dicho que su novia le había puesto los cuernos o su novia o no sé qué y al cabo de un tiempo te ha acabado pasando a ti o no te ha ocurrido que has quedado con un amigo que te hablaba de que le han echado del trabajo o que no sé qué y te ha acabado pasando a ti después déjame saber si te ha ocurrido esto alguna vez que has tenido conversaciones con amigos tuyos negativas y al cabo de un tiempo que pueden ser días, semanas, meses o incluso a veces años pero te ha acabado pasando exactamente lo mismo y a veces como pasa un poco de tiempo entre el hecho entre la causa quedar con tu amigo y estar horas implicándote emocionalmente en esa conversación negativa y el efecto que es que eso lo experimentes en tu vida no lo relacionas pero que no lo relaciones no quiere decir que no tengan relación todo es una causa y un efecto así que tu obsesión tiene que ser crear el entorno vibracional en tu vida y el interior vibracional correcto alineado con lo que tú quieres en tu vida si tú quieres abundancia en tu vida quedar con alguien para hablar de sus problemas de pobreza no te conecta con el campo vibracional de la abundancia los millonarios piensan en abundancia no en problemas ni escasez la gente sana no conoce demasiado de la enfermedad es más casi nunca va al médico la gente que tiene grandes relaciones de pareja se relacionan con poca gente más que con su pareja y aquellos amigos que tengan son exactamente igual con relación con su pareja si tú tienes una relación de pareja espectacular y tienes amigos que tienen conflictos con la pareja y lo único que piensan es en salir a discoteca y ligarse cada noche uno o una tienes un reino dividido y ese reino con tu pareja caerá garantizado y me preguntáis y cuando uno le da un bajón ¿qué hace? ¿qué es lo que hacéis normalmente? llamar a tu amigo y soltarle toda la porquería de tu campo vibracional a tu amigo repartís la negatividad tú te liberas un poco y acabas de contaminar a tu amigo con negatividad eres un egoísta tú que ya entiendes estos principios tienes herramientas te he dicho ve que hay lugares que te hagan sentir bien no o sea tú no puedes relacionarte con nadie cuando tú estás mal debes sanar tu vibración y luego relacionarte con los demás para entregarles el bien qué diferencia cuando alguien te viene a decir estoy de bajón es un egoísta eres un egoísta solo piensas en ti estás mal y quieres compartir tu mal conmigo no entendéis sé que suena fuerte esto que estoy diciendo pero el que tenga oídos oirá déjame saber si estás aprendiendo mucho de esta lección de hoy por favor aquí en los comentarios me anima mucho para saber como no como quiero ver la interacción que tengo con vosotros luego me pongo a leer todos los comentarios y veo si os está calando la enseñanza ahora importante debes alinearte con la fuente de lo que te haga sentir bien porque al estar alineado con la fuente que te hace sentir bien entonces te vuelves uno con esa fuente y debes entender algo muy importante el bien es la vibración dominante en el universo físico creado el bien al contrario de lo que nos han hecho pensar es la la vibración dominante escribirlo aquí abajo el bien es la vibración dominante aunque como toda la vida hemos estado viendo informativos de televisión periódicos y revistas y tal que solo buscan nuestra atención y lo hace muy bien porque sabe que nuestra mente es un mecanismo de supervivencia y se enfoca en el mal entonces nos hemos creído que la emoción dominante es la del mal al tú creer que el mundo es de mal tú estás manifestando más mal en el mundo el mundo no es de mal es de bien solo que tú por no controlar tus pensamientos te estás dejando que te enfoquen en el mal del mundo creyendo que el mal es el mundo el bien es la vibración dominante de hecho en la biblia si tú lees la biblia te dirán Dios decía que el bien es la normalidad y que el mal lo eliges tú y también decía que mis palabras son de bien y no de mal pero también te dice que tú te enredaste con tus propias palabras que es el pensamiento hablado porque pensamos en palabras ahora hay tres niveles de clarificar los pensamientos eso lo hablaremos en el siguiente vídeo os digo el bien es dominante en el mundo no caigas en la mentira de que el mal es lo normal el bien es la normalidad el mal lo eliges tú entonces cuando tú te conectas con el bien en el mundo te conectas con las fuerzas espirituales que inspirarán el camino para tú llegar a este lugar todo esto para los que me estáis preguntando esto es la saga de la voz de tu alma son los doce tomos una parte muchísimo más os digo es que eso es lo más poderoso que hay en cuanto a esta enseñanza seguimos cuando tú te conectas con el bien abres las puertas para poder manifestar esa realidad voy a enseñarte un secreto que lo va a cambiar todo en tu mente es imposible que tú crees una realidad muy alejada de la que tienes ahora desde esa propia realidad os voy a poner un ejemplo Pablo Coelho ¿cuántos habéis leído a Pablo Coelho? vale entender que Pablo Coelho es el autor de autoayuda o de crecimiento personal y espiritualidad más vendido de la historia ha vendido más de 300 millones de libros ¿vosotros creéis que Pablo Coelho hubiera podido vender 300 millones de libros solamente trabajando mucho físicamente en este plano? no es imposible no llegas a eso eso es un trabajo espiritual eso no lo ha hecho él por eso os dije en el vídeo anterior que tú no haces nada el universo Dios la energía lo hace todo ahora ¿por qué ocurren casos? imagínate una persona que le han detectado una enfermedad que dicen que es incurable y que ya se va a morir ¿por qué hay personas que hacen remisiones espontáneas y que no tardan meses en sanar sino que se sanan al momento ¡pum! le hacen unos estudios de nuevo y dicen no tienes nada estás perfecto ¿cuántos habéis escuchado casos así? dejadme aquí abajo en los comentarios ¿por qué ocurre esto? porque cuando tú te identificas con la materia tú puedes trabajar en esa materia pero es un camino de resistencia y es un camino de trabajo duro en el que vas viendo resultados pero es un trabajo muy duro que termina agotándote en cambio y es un trabajo si hablamos en el caso de sanar de otra vez empastillarte meterte mil cosas meses y tal y análisis y tal no sé qué la gente que hace remisión espontánea es o con el caso de Pablo Coelho o cualquier gran milagro que veáis lo que hacía Jesús de Nazaret es porque se desconectan del plano material y se conectan con la supraconciencia con la quinta dimensión ignoran el plano intermedio que es la subconciencia todo el programa que les dice esto no puede ser así 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 se convierten en nada eligen una nueva realidad se identifican con ella y inmediatamente boom la manifiestan en la tercera dimensión es la única manera de hacerlo no hay otra manera entonces si tú sigues identificado con tu realidad actual tú no vas a poder llegar mucho más lejos de esa realidad y tardarás miles de años pero si dejas de identificarte con quién eres ahora y solamente te identificas con quien quieres llegar a ser al no tener resistencia vibracional porque has dejado de un lado la persona que eres eso se manifiesta muy rápido por eso Jesús de Nazaret decía que él era la resurrección y la vida muere quien ha sido para convertirse en quien ha venido a ser es muy importante que entendáis esto ahora ¿por qué al principio de este vídeo os decía que tienes que escribirlo y que el universo te lo va a dar? vale la clave para entrar en ese campo vibracional positivo que abrirá las puertas de las fuerzas espirituales que te conectarán con el camino de la menor resistencia hacia lograr lo que quieres y a veces puede ser instantáneo es enfocarte en los detalles en los detalles ¿qué detalles? los que te hagan tener un campo vibracional de bienestar el campo vibracional de bienestar entonces cuando lo escribes lo clarificas así que deberías tener una libreta donde escribas todas las cosas cada día que te hagan sentir bien por ejemplo mi perro que me ha hecho esto y una ternuda en la mirada mi gato que se ha currucado conmigo y ha empezado a ronronear y siento que me estaba cuidando mi mi iguana que ha venido a comer y no sé qué el sol cuando ha salido hoy que era espectacular las nubes que son increíbles bonitas hoy y he visto un mensaje en el cielo hoy espectacular esa mirada que me he cruzado con esa persona en la calle que me ha transmitido bondad y que no estamos solos en el universo empiezas a hacer un diario de cosas positivas que te hagan sentir bien un diario de creación del entorno correcto de vibración en tu interior y si te vas enfocando en esos detalles al final toda tu vida es un detalle de vibración positiva y el cuadro completo termina convirtiéndose en algo positivo y cuando la vibración superior de la positividad domina la inferior toda tu vibración entera cambia y cuando tú cambias toda tu vibración entera tu universo entero cambia recuerda que vivimos en un universo vibracional por lo tanto si yo cambio mi vibración cambio todo mi universo te está gustando este vídeo te ha gustado este vídeo te puedo pedir un favor suscríbete activa las notificaciones y la campanita mañana viene otro vídeo tremendamente poderoso y si quieres ir un paso más allá en todo esto te espero dentro del entrenamiento de mi saga me preguntáis que dónde saco todo esto es información que hay aquí en la saga son 12 tomos la voz de tu alma empieza y la ciencia de los principios es el tomo 12 y bueno la tenéis en mi página web esta saga completa solamente se vende en mi web pero enviamos en todas partes del planeta a través de la empresa DHL te dejo aquí abajo el enlace a la web haz clic y nos vemos dentro de las páginas de las sagas en pocos días la recibirás en tu casa y sin más espero haberte inspirado con esto espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao cuantas veces has dudado al caminar cuantos sueños buscaste a lo ancho del mar hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tu tierra es la llave de cada sueño por conquistar cuantas veces no supiste a donde ir ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre estuvo aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños se llaman te no 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 no